En Quito, cierres esporádicos en la Avenida Panamericana Norte y Leonidas Proaño. Se registran movilizaciones en la Avenida 2 de Agosto en la Intervalles. Hay cierres intermitentes en las vías Quito-Aloaj-Santo Domingo, en la carretera Quito-Calacalí-Nanegalito. Bloqueos en la vía Guayabamba-Cusubamba, en Oyacoto y en la carretera Guayabamba-Tabacundo-Cajas. En Imbabura, las vías Otavalo-Cajas y Atuntaki-Otavalo parcialmente habilitadas. La carretera Otavalo-Selva-Alegre está deshabilitada. En Cotopaxi se mantiene cerrada la vía Pujilí-La Maná. En Tunguragua existe un cierre parcial en las vías Ambato-Guaranda, Puyo-Macas y Ambato-Pelileo. En la provincia de Bolívar están deshabilitadas las vías Guaranda-Riobamba, Guaranda-Panamericana, Guaranda-Gallorumi y la carretera Guaranda-Echeandía. En Chimborazo, por su parte, las vías Riobamba-Alausí-Chunchi-Cuenca están cerradas en los cantones Alausí-Ihuamote. La carretera Riobamba-Guaranda fue bloqueada en el sector Cachizagua. En la conexión Riobamba-Penipe-Baños se presenta un cierre en Cotaló y la arteria vial Riobamba-Guayaquil está cerrada en el cantón Colta. En Azuay se registra un cierre en la vía E35 en el sector de la entrada Anabón. Carla Cerón, 24.